Sue, el momento de este acuerdo es importante. Así es, se trata de la protección de patentes. El gigante farmacéutico está a punto de perder, en un par de años, la protección de la patente de su fármaco de gran éxito, Kitruda. Y ha estado buscando acuerdos que le den una ventaja para reforzar su canalización y protegerse ante tal pérdida. Su foco ahora se ha puesto en Prometheus, una firma de biotecnología sin productos actuales, pero con una cartera prometedora en el sector de la inmunología. Merck ahora acordó pagar alrededor de 10.800 millones o 200 dólares por acción, en efectivo por todas las acciones en circulación de Prometheus, y eso es una prima del 75% con respecto al cierre del viernes. Según el comunicado emitido por el presidente y director ejecutivo de Merck, Robert Davis, Merck cree que la adquisición acelerará su creciente presencia en inmunología, donde dice que sigue habiendo una necesidad sustancial de pacientes no satisfecha. Ahora, cuando el mercado abra el lunes aquí en los Estados Unidos, habrá mucha tensión puesta en las acciones de Prometheus, que se espera que suban vertiginosamente, dado el acuerdo. Las vimos subir en diciembre, por los resultados prometedores del ensayo clínico de un fármaco, pero repito, actualmente no tienen ningún producto en el mercado. No es el primer acuerdo impulsado por la expiración de patentes. ¿Qué sabes al respecto? Bueno, en la industria farmacéutica lo llaman un precipicio de patentes. Es cuando las protecciones de patentes caducan. Y aparentemente, esto sucederá en toda la industria farmacéutica durante los próximos años hasta 2030. Y según el equipo de Bloomberg, existen grandes compañías farmacéuticas de Estados Unidos que pueden perder más de 200 mil millones en ventas anuales hasta 2030. De este modo, estos vencimientos de patentes están impulsando la actividad de fusiones y adquisiciones. Bloomberg dice que Merck es el más expuesto porque Kitruda representa miles de millones en ingresos y podría enfrentarse a la competencia de biosimilares a partir de 2028. Por eso fueron tras POMIFIES. A principios de noviembre, acordaron comprar Imago BioSciences por poco más de 1.300 millones. Se trataba de una empresa de biotecnología que desarrolla tratamientos para la leucemia. En resumen, Merck espera completar la compra de POMIFIES en el tercer trimestre y se espera que sus acciones se muevan el lunes aquí en los Estados Unidos.